aquí inicia un video blog al lado de auto paisa vamos a probar hoy dr 150 y de pronto la vistron 250 sx estamos acá en river como es que se pronuncia riverside o riverside bueno riverside nosotros aquí menos bilingües y nada que hay un circuito se los muestro un poquito que desconozcan un poco igual a que la van a conocer de parte de 150 que vamos a probar es el circuito va a ser hasta el fondo y ya llega acá hay como dos pistas en la venta vamos a ver allá nos la idea es no caernos sólo importante no caernos el día de hoy nada para estar animadoras y para tenemos 250 sx vamos a ver en esta se que fue todo bien no hay carrera con el loquini no fue el carrera oiga ya como estoy melo esto si esta bien posicionado se inconscientes si sientan la moto los frenos, las suspensiones cuantas puertas son? 3 puertas 3 puertas hágale hágale Seción 6 puertas veo S promote Snapchat 달�ực Mende 4 puertas Rápda r la ¡Lo cogí, lo cogí! ¡Lo cogí, lo cogí! ¡Lo cogí, lo cogí, lo cogí! ¡Lo cogí! ¡Lo cogí, lo cogí! Bueno, ya terminamos la prueba ¿Cómo le fue? Muy bien, yo nunca me había metido en algo así Tengo los brazos cansados Pero es muy bacana la experiencia Bacana, ¿no? Sí Súmelo Ahí ustedes pudieron ver De pronto me vuelvo a meter A mí me encantó ¡Suscríbete! 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 Hombrechísimo ¡ monsters! No sé qué es más de motornay que ¿Estamos parados o qué? Espere, 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 no hagas fuerza Espere, una, dos Se montó bien fácil Dale 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 ¡Pasar! ¡Pasino! 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 ¡Vamos! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no.